Hola, soy Daniela Martín del Campo, soy ilustradora y trabajé en Historias de Espiralian, de Miguel Lupián. Y bueno, es curioso cómo me llegó el libro, porque yo conocí a Edelvives durante la FIL, y ahí conocí a los editores, y después me llamaron para hacer este libro, y yo no sabía, pero resultó ser de un amigo, que es Miguel, entonces fue muy chistoso cuando me dieron este libro, me dio muchísimo gusto, y más que es una historia contada por un gato, porque yo también amo a los gatos. Y pues a mí lo que me llamó mucho la atención de este libro, digo además de obviamente el clasero de ilustrar a un amigo, es que es un libro de terror y ciencia ficción, y son géneros que a mí me encantan. Tal vez no los exploto tanto como en mis trabajos personales, pero sí soy súper fan de la literatura y las películas de terror. Y también lo que me encantó es que a mí me contaron, esta es una historia que son muchos cuentos de terror, y las cuenta un gato, entonces para mí eso fue fabuloso, y dije, sí, claro que lo quiero ilustrar. Les voy a dar un consejo, si es que los quieren tomar, para ustedes que quieran convertirse en ilustradores, y bueno, el primero es que ustedes siempre por medio de su dibujo, traten de aportar algo extra a la historia. O sea, traten de no dibujar lo que ya está dicho en el texto, sino que traten de plasmar esas cosas que a ustedes les empieza a detonar en la imaginación, y como esas, digamos, historias laterales al relato, y pues siempre traten de reflejar un poco parte de lo que ustedes piensan sobre la historia. O cosas, una vez una maestra nos dijo, el ilustrador es que dibuja lo que al autor se le olvidó escribir, y creo que es una forma muy bonita de ver, pues la parte complementaria de la ilustración dentro de un libro ilustrado. El siguiente es que, bueno, busquen inspiración, no solo en el trabajo de otros ilustradores, sino que inspirense de todo, de películas, de esculturas, de la misma naturaleza. O sea, ustedes traten de nutrirse de muchas otras cosas que sean, o sea, que no sean solo ilustración o artes plásticas, y eso les va a detonar muchísimas nuevas ideas. Por otra parte, no se obsesionen con estilos ajenos, tengan un buen de paciencia, y poco a poco ustedes van a encontrar su propio camino visual, y bueno, tengan fe en su propio trabajo. Ya en una parte como más profesional, anímense, chicos, o sea, lo que les va a ayudar siempre a tener trabajo de ilustrador es que se lancen a las editoriales, que consigan los teléfonos, o que consigan los mails de los editores, y mándenles su trabajo y preséntense. Sabes que yo soy tal persona, soy ilustrador, y este es mi trabajo. Y eso les va a abrir un buen de puertas. Siempre tengan el valor de hacerlo, y pues les va a ser muy redituable esta parte. Y por último, que escuchen la crítica constructiva. Siempre que ustedes sientan, ay, como que esto no, siento que no cachas, siento que no me están saliendo las cosas como yo quisiera. Está bien que escuchen también amigos, familiares, gente que esté cercana a ustedes, y pues pídanles consejos, y pues sean realistas, ¿no? O sea, si saben que hay una parte que pueden mejorar, mejórenlas sin miedo. Todos tenemos cosas que mejorar, y pues la ilustración es una cosa que se mejora haciéndola a diario. Entonces, pues, siempre sepan que mientras más lo hagan, mejor van a ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!